Yo creía que el mundo podía ser perfecto, creía que estaba en el lugar correcto. Este es un libro publicado en la editorial SM que lo compré cuando publicó, de hecho tengo que confesar que lo terminé de leer hace poco. Tiene una temática muy original y todo, tiene la cantidad de 378 páginas, tiene aparte la portada que combina muy bien con el fondo y cuenta más que nada la historia de Lena después de lo que ocurrió por el accidente en el que por un momento sintió que algo le ocurrió a Alex. Lena ahora viaja a un mundo donde todas las personas que viven ahí primero la ven extraña y luego la ven rara. Sin embargo también esta historia está contada en otro tiempo y en ese otro tiempo Lena regresa a su mundo. Podría decir que ocurren muchas cosas en esos dos tiempos, ocurren muchos problemas, muchos desastres, muchas dudas y todo te lo pintan en una historia donde si se puede reflejar muchos diferentes tipos de pensamiento como el de Dostoyevsky. ¿Y qué se puede ver en esta historia? Lo que me gustaba era que aun cuando el mundo piensa de una forma en este libro te pueden decir que siempre hay un detalle que puedes creer que está mal. Luego cuando empieza a avanzar la historia sientes que los dos tiempos en los que está puede darte una duda de cómo llegó ahí o qué pasó ahí o etc. Y también lo que es el miedo de preocuparte cómo puede estar tanto tiempo en ese mundo. Lo que me interesaba era saber qué podía pasar, si Alex había sobrevivido o si algo le habría ocurrido. Lena como que era muy joven y muy inocente y aquí un poquito la sentí más cambiada, aunque no lo suficiente pero sí para entretenerme. Me gustaba mucho que aquí Lena al menos ya pensaba de una manera más abierta, siendo que la otra sentía que estaba enferma por lo que le decían. Y este libro como que crecía, avanzaba, un momento se detenía y daba la reversa y luego volvía. Me gustaba cómo sentía esa preocupación por el personaje porque Lena como que era un poquito más detenida, luego abstraída y luego volvía. Y luego así sucesivamente. Avanzaba pero necesitaba un poquito más porque el tiempo se me hizo muy detenidamente. Y este libro, aunque tiene pros, tiene contras y eso, me gustaba. Pero sentía que necesitaba un poquito más aquí, otro poquito más allá. Por eso siento que no es perfecto, al menos no como yo esperaba. Pero tiene esa temática especial, esa ideología, esa sensación de que puede ocurrir algo en este mundo. Lo que tú puedas pensar que está completo, tal vez no. Y yo por eso este libro te lo recomiendo. Y yo por eso te doy la cantidad de cuatro y media estrellas. Porque está en algo neutral, sencillo y me cae. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña. En las puertas de la literatura siganme acompañando. Y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tocar al libro. La hermana de Nupur de Taslima Narsi. No se lo pierdan, ¿eh? Bye.